Hola queridos estudiantes, hoy vamos a desarrollar la guía aplicada número 6 y que en la cual damos por iniciado un nuevo módulo denominado flujo de materia y energía. En este módulo y en esta guía y en las que siguen vamos a tratar todo el tema de flujo de materia y energía por tanto tenemos que hacer una revisión del proceso fotosintético y todo lo que dice relación con las cadenas tróficas. A mi parecer este es uno de los módulos bien sencillos de abordar, es un módulo bien dinámico, es además un módulo entretenido porque van a poder asociar muchas cosas de la vida cotidiana, de lo que pasa en un jardín por ejemplo, de lo que pasa en un bosque, de lo que está pasando en todo el ambiente marino, ecosistemas dulces acuícolas, en fin, con lo que dice relación a la transferencia de materia y energía. ¿De qué manera entonces nosotros los seres vivos absorbemos la energía del sol y transformamos esa energía en materia? ¿Ya? Bueno, para dar inicio entonces a esta nueva unidad elaboramos esta guía número 6 que tiene como objetivo comprender cómo se transfiere materia y energía entre los seres vivos. Las instrucciones de la guía son, lee la siguiente guía y responde las actividades propuestas, como les he dicho en los videos anteriores, es súper necesario que ustedes si tienen dudas o consultas nos las hagan saber. ¿Sí? Ahora, ¿por qué medio? Por los correos que están ahí, bien detallados, claudialagos, arroba liceo-francisco-tello.cl o acati.dias, arroba liceo-francisco-tello.cl. Somos las dos profesoras que estamos hoy día a cargo del Departamento de Ciencias. Por tanto, si tienen alguna duda, no tengan ningún inconveniente en hacerlas llegar. ¿Ya? Ahora, cuando desarrollen su guía, envíenla al correo utptello arroba liceo-francisco-tello.cl, que está detallado en la guía, de la manera que ustedes estimen conveniente. Ya sea por fotografías, por el archivo si es que lo logran descargar y escribir sobre el archivo, o también pueden ir a dejar las guías físicas al colegio. ¿Ya? Les he dicho también que si no tienen la posibilidad de descargar sus guías o de imprimir sus guías, pueden ir al liceo a retirarlas. ¿Ya? Eso que les quede bien claro. Ahora, esta guía comienza abordando un proyecto de comprensión lectora. En esta oportunidad decidimos adjuntar una infografía denominada las jirafas en peligro de extinción, y de ellas ustedes tienen que extraer información para poder responder las preguntas de selección múltiple, perdón, que están aquí, la 1, la 2 y la 4. Y la pregunta número 3 tiene relación a algo que ustedes entienden por especies en peligro de extinción. ¿Sí? Seguimos entonces con la guía, y acá viene un apartado donde explicamos los términos que vamos a utilizar de manera reiterada en este módulo. ¿Sí? ¿Qué es el ecosistema? ¿Qué es una población? ¿Qué son las comunidades? ¿Qué consisten los factores bióticos? ¿Qué son los factores abióticos? ¿Qué es una cadena trófica? ¿Qué es una red trófica? Entonces, yo les sugiero que cuando lean este texto, ustedes vayan extrayendo información y vayan copiando esas definiciones en su cuaderno. Pongan, desarrollo de guía número 6, flujo de materia y energía, definiciones. Y entonces van a tener detalladas sus definiciones que vamos a ocupar de manera reiterada para que no se enreden. Les va a aparecer siempre el término abiótico. ¿Chuta? ¿Y qué es abiótico? Bueno, lo van a buscar en su cuaderno, se lo van a aprender, y entonces vamos a ir aplicando. Va a ser súper sencillo. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, yo les puedo explicar de manera sencilla qué es un factor biótico y abiótico. ¿Sí? Factor biótico son todos los seres vivos. Factores abióticos es todo aquello que no tiene vida, pero que lo necesitamos los seres vivos para poder vivir. Ejemplo. Nosotros somos un factor biótico, ¿verdad? Tenemos vida, pero para vivir necesitamos agua. Entonces, el agua es un factor abiótico, ¿sí? El agua, los nutrientes, la luz, la temperatura, los minerales disueltos en el agua del mar. Todo aquello que sirve y que es necesario para la vida es un factor abiótico. ¿Ya? Luego, entonces, esta guía explica qué es una cadena trófica, y para entender una cadena trófica debemos entender los niveles, ¿ya? Y por eso aparecen consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, y también los productores. Los productores son esenciales en una cadena trófica. Si no hay productores, que en este ejemplo es la hoja de roble, no existiría la cadena trófica. Ahora, ¿cómo vamos a analizar una cadena trófica? Yo voy a decir, la hoja de roble es el productor. La oruga, que es la que se come a la hoja de roble, sería el consumidor primario. Luego, el escarabajo, que es quien se come a la oruga, sería el consumidor secundario. Luego, la musaraña, que se come al escarabajo, consumidor terciario. Y finalmente, el zorro, que se come a la musaraña, sería el consumidor cuaternario. De esa manera tenemos que ir analizando las cadenas tróficas. Y toda cadena trófica parte de un productor que es un vegetal, un organismo autótrofo, el que genera su propia energía, ¿sí? Su propio alimento, perdón. Luego, continuamos entonces con la guía, el texto, donde yo les digo que aparecen varios conceptos que ustedes deberían tener ahí escritos en su cuaderno. Y aparece aquí entonces, nuevamente, una cadena trófica donde se incorporó un nuevo nivel, que serían los descomponedores. Los descomponedores están compuestos por hongos y bacterias, que son los que comienzan esta cadena antes de los productores, ¿verdad? Porque ellos les entregan los nutrientes necesarios a este productor para que se genere esta cadena, ¿sí? Por tanto, cada uno de estos eslabones presentes en la cadena trófica son importantes. No puede faltar ninguno. Si falta alguno, entonces se produce un desequilibrio en el ecosistema, ¿ya? Entonces, la actividad número uno de esta guía, que dice, lee el siguiente texto y subraya con azul los componentes abióticos y con rojo los bióticos. Entonces, este texto ya está la retroalimentación. Ahora, ustedes hagan el ejercicio, hagan la actividad y luego comparen con los resultados esperados. La actividad número dos dice, relaciona a los siguientes seres vivos con su nivel trófico correspondiente. Y entonces, aquí aparecen niveles tróficos. Descomponedores, productores, consumidor primario, terciario, cuáles son los omnívoros, cuáles son carroñeros, en fin. Esos conceptos ustedes ya deberían tenerlos asimilados, ¿sí? Y también está la retroalimentación de esa parte de la guía, de la actividad número dos. Ahora, la actividad tres y cuatro ya son actividades en las cuales ustedes tienen que encontrar sus resultados y no aparece retroalimentación en esta guía. Estará en la guía número siete, ¿sí? Ahora, aquí necesito que pongan atención. Para la actividad número tres, hay un esquema, ¿verdad? Y dice, la letra A y B son productores. Fíjense. La letra A y B son productores. Entonces, A y B son productores. Perfecto. ¿Cuál sería una cadena trófica que yo logro identificar acá? Bueno, la primera cadena trófica sería A, F, I y K. ¿Por qué? La A es comida por la F, la F es comida por la I y la I es comida por la K. De esa manera podemos analizar. Si se fijan, esto es una red trófica. ¿Por qué? Porque hay varias cadenas presentes en ellas. Muchas. Fíjense. Muchas. Donde yo estoy tirando esas líneas, hay muchas cadenas presentes en ellas. Y eso es lo que tienen que lograr identificar. ¿Sí? Vamos a salir de la aplicación. Chuta. Ay, no puedo. Listo. Ay, no puedo. Ya, muy bien. Chuta, estoy aprendiendo, niños. Aprendiendo. Y la actividad número 4 dice, completa sobre la línea de puntos las palabras faltantes. Pero ahí nosotros les damos todas las palabras. Fíjense. Voy a hacer esto. Ahí están. Donde subrayé. Ahí están las palabras que ustedes tienen que agregar a ese párrafo. ¿Sí? Entonces, les sugiero que lean su guía, que por favor extraigan de su guía los términos que no conocen, que no tienen claro, y los escriban en su cuaderno. Y de esa manera pueden ir teniendo ya un resumen de la guía y de la materia que estamos analizando. ¿Les parece? Ya, chiquillas y chiquillos, que tengan una buena tarde. Veanle siempre el lado positivo a esto, a la situación que estamos pasando. Yo sé que pueden estar pasando por unas situaciones complejas, pero tengan presente que esto va a pasar en algún momento y que tenemos que continuar con nuestros estudios, ¿verdad? Así es que les pido que pongan empeño, que sean perseverantes y que traten de resolver sus guías, ¿sí? Las responsabilidades estudiantiles son súper importantes, ¿ya? Así es que espero el retorno del desarrollo de estas guías y por sobre todo si tienen dudas, ¿sí? Ya, chiquillos y chiquillas, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Adiós.